Edgar Tovare se encuentra ya desde el colegio José Dolores Moscote con información que se genera en el lugar desde esta hora. Buenas tardes Edgar, adelante. Gracias Binda, así es esta hora lo que ocurre acá en el Instituto José Dolores de Moscote. Y es que estas irregularidades, estas situaciones que están ocurriendo en este plantel y toda vez que ya faltan escasos tres días para que inicie este periodo escolar, no están las condiciones adecuadas para que inicien estos estudiantes. Como pueden ver, vamos a observar en nuestro fondo lo que se está dando a esta hora, es este piqueteo por parte de los profesores o una serie de irregularidades que ellos vienen denunciando acá. Importante decir que para este 2 de marzo no van a estar las escuelas listas ya que no hay luz en este edificio. Más de 50 años que tiene este plantel, ellos aseguran que se mantendrán en esta acción de protesta como observan en estos momentos. Son profesores, son también padres de familia que están muy molestos e inconformes con lo que ocurre acá a esta hora. Vamos a tratar de lograr alguna versión con parte de algunos de estos dirigentes o también profesores para que nos hablen de lo que está ocurriendo a esta hora. Importante decir, ellos estaban esperando respuesta por parte del MEDUCA. Se les dijo que en media hora vendría alguien de esta institución. Sin embargo, hasta el momento no ha llegado nadie. Ellos se encontraban reunidos más temprano para buscar un acuerdo, para lograr de alguna manera un consenso con las autoridades del MEDUCA. Sin embargo, esto no ha sido posible. Estamos haciendo la gestión para hablar con uno de estos voceros. Es el señor Diógenes Sánchez, quien es el presidente de la Asociación de Profesores, para que nos hable un poco. Ellos se sienten burlados porque se les dio media hora para que viniera algún funcionario del MEDUCA. Sin embargo, ya son las 12 del mediodía y todavía nadie ha llegado. Vamos a conocer también cuánto es esta cifra, estas estadísticas. Ya se encuentra con nosotros el profesor Diógenes Sánchez. Vamos de inmediato. Profesor, lo que ocurre a esta hora. Se les dio media hora y todavía... Bueno, mire, nosotros estamos preocupados los docentes por la situación que vive en estos momentos el Instituto José Olores Moscote. Una obra que debía haber sido terminada en años y ocho meses. Resulta ser que llevamos dos años y medio y todavía no tenemos las instalaciones adecuadas para atender a nuestros estudiantes, para atender a los hijos del pueblo. No puede ser posible que a esta altura todavía la empresa no haya cumplido con el arreglo de las instalaciones. Y quieren que vayamos nuevamente a las aulas donde no hay aire acondicionado óptimo, donde está totalmente deteriorado el inmobiliario, no hay tablero, no hay puerta y ahí es que quieren mandarnos. Por eso estamos pidiendo el día de hoy la presencia de la autoridad del Ministro de Educación, para que puedan atender nuestra demanda y buscarle una solución que vaya dirigida a buscarle mejores situaciones a los estudiantes del Instituto José Olores. ¿Esto se les suma? ¿Qué? ¿Se les dijo que pondrán la luz un mes después? Definitivamente la luz, nos dijeron que los dos pabellones van a recibir, van a enterrar la luz un mes después y esta obra ya hace año y medio debió haber sido entregada. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, vamos a esperar que la Ministra de Educación o una autoridad de jerarquía del Instituto del Meduca pueda darnos respuesta el día de hoy. De no haber una respuesta satisfactoria, estamos pidiendo que intervengan y que puedan arreglar todos los salones que están destruidos. Todavía lamentablemente los nuevos pabellones no cuentan con la electricidad adecuada y eso va a imposibilitar que podamos entrar de manera tranquila el día lunes a nuestro centro de escuela. ¿Cuántos estudiantes se verían afectados por esto? Son 3.000 estudiantes que tiene esta institución que se van a ver afectados. ¿Tiene conocimiento a nivel nacional? ¿Cuántas escuelas no están en condiciones? Tenemos contabilidad que son alrededor de 300 escuelas que tienen serios problemas para iniciar en el año 2015. ¿Cuántos estudiantes se van a garantizar? Bueno, nosotros estamos pidiendo que por lo menos se suspenda una semana para que puedan traer a todo el personal de trabajadores y puedan adecuar por lo menos mínimamente, condiciones mínimas, para que los estudiantes no pierdan la clase. ¿En este programa no va a dar la respuesta? Bueno, vamos a esperar qué respuesta nos trae el Meduca. Se le dio media hora, sin embargo. Definitivamente, nosotros le dijeron que en media hora iban a llegar aquí, de no cumplirse. Entonces, mañana estaremos en Consejo de Profesores Extraordinarios, estaremos tomando una decisión final sobre el Moscote. Así es, la situación, lo que ocurre a esta hora, Belsis, amables televidentes, es la situación a esta hora. Se les había dicho media hora que vendría alguien a atenderlos, sin embargo, esto no ha ocurrido. Ellos se mantendrán aquí con estas acciones de protestas a fin de lograr una solución, una salida. Importante decir, ellos no pueden empezar este 2 de marzo las clases, ya que no hay las condiciones adecuadas, como pueden ver en el final, los cines caídos, los techos, alrededor, lo que puede poner en peligro la vida de más de 3.000 estudiantes que se encuentran acá en el Instituto José Dolores Moscote. Esta es la situación a esta hora. Belsis, regreso contigo a las estudios y más del noticiero a esta hora.